muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos nuevamente a juegos perdidos y otra vez más a football manager 2007 como siempre antes de nada agradeceros que estéis aquí que paséis un ratito con un servidor gracias por el apoyo al canal y también a esta serie y recordar que podéis apoyar de una forma más directa mediante vuestros comentarios vuestros likes y si te suscribes estarás al corriente del contenido semanal de juegos perdidos os pido disculpas porque estoy un poquito tocada con la garganta estoy con un proceso gripal así que estamos un poquito tocados pero bueno no no estamos hundidos de momento de momento no estamos estamos así un poco con tomando cositas medicamentos pero aún a pesar de eso pues con ganas ganas de seguir jugando he estado echándole un rato recordáis que en el último vídeo os comenté que quería hacer una búsqueda de jugadores y bueno la verdad es que ha agendado bastantes jugadores he hecho una búsqueda de jugadores en italia también he buscado en otras ligas holanda alemania también un poquito encontró algunas cositas interesantes algunos jugadores jóvenes bastante bastante con bastante calidad he hecho algunas peticiones para ver si hay posibilidad de fichar los siendo jovencitos y bueno la cuestión ahora es que vaya pasando el tiempo luego después he hecho un cambio de táctico de esta posición arturo vidal está acostumbrado a jugar siempre de defensa vamos a poner a su ni de defensa porque es un jugador más rápido físicamente considero que pueda llegar más a los balones y es un jugador que defensivamente creo que puede puede ayudar mucho más a bikin mientras que vida a veces se queda un poquito corto porque es un jugador más lento y creo que arturo vidal en el centro es donde empezó a jugar cuando estaba en el ajax puede aportar también mucho y aquí estará un poquito más liberado aparte de que es un jugador que tiene un poquito más que técnica pero un poco más tiene más técnica que su ni así que puede ser que aporte más al centro del campo que estando estando aquí eso significará que tendremos dos jugadores en el caso de bikin y en el caso de sun y los jugadores que van a ser dos torres van a ser dos jugadores fuertes aguerridos pero que van a tener no van a tener salida de balón eso sí que es cierto así que entonces van a tener que apoyarse mucho en en vidal para poder sacar el valor ya veis que he puesto a bail de defensa a polit si lo pongo por aquí bueno vamos a probar a ver qué pasa y tengo aquí ha puesto a millán como delantero centro es otra prueba más de estas que hago así que tenemos que jugar contra la fiorentina es un partido muy importante una victoria nos puede dar un salto estamos a 10 puntos de primer clasificado que es la juventus y parece que ahora mismo ha cogido ya la directa está está casi intratable la milán ha pinchado un poquito y están estos dos equipos que están en un mano a mano por por la liga mientras que nosotros estamos con un con un puntito más porque el último partido que hicimos lo empatamos ante el salanitana o de los últimos clasificados después de hacer bastantes rotaciones y te das cuenta de que te falta de falta el tiempo que ha estado sergio agüero cao con la lesión demuestra que el equipo le falta le sigue faltando gol y no lo encontramos aunque tengamos jugadores delanteros etcétera no así que bueno vamos a probar con millán y en la temporada pasada siendo de delantero marcó algunos goles haciendo de delantero y y tenemos de revulsivos tanto agüero como el propio chesa agüero con tiene un 80 puede ser que suba un poquito hasta el día del de la fiorentina suba un poquito su forma física pero no va a estar para jugar 90 minutos y para empezar para empezar el partido no está así que creo que las críticas son algo duras le he dicho a este le he dicho a con los que está jugando un poquito un poco justete que no lo típico no que no estoy contento con su versión y está decepcionado porque piensa que ha jugado bien yo creo que no muy muy justito muy justito este no es el cross que conocemos de la actualidad evidentemente el cross del juego pues es un cross muy técnico pero mentalmente se nota que no evoluciona al igual que la técnica con sydney sí que también he sido crítico considero que es un jugador muy muy interesante a nivel defensivo pero que que es bastante fuerte tal vez en entradas es un poquito más flojo para mi gusto pero no está rindiendo bien está rindiendo bien esa lesión que ha tenido le ha enlastrado un poquito ha estado bastante tiempo desconectado y ahora que está volviendo le está costando más así que bueno a ver cree que sobre todo el técnico le está dando forma injusta son de estas cosas que no se entienden dice reconoce cierta baja forma aquí dice que se enfada aquí dice que reconoció los últimos partidos no creía que hubiese jugado nada bien así que entonces son tres estados de ánimos y el cuarto estado de ánimo es el justo es tan injusto qué pasa que necesitabas que te echará más la bronca no lo sé no lo sé pero bueno lo que ellos vean cuando mira rocoto y rocoto a ellos son la verdad es que claro ofrecen 11 millones es comprensible es comprensible lo compro por 7 ofrecen seguramente entre variables y tal ofrecerá mucho más dinero me parece un jugador muy bueno muy bueno muy bueno no sé dónde lo han sacado este tío dónde viene de la miens bélgica mira bélgica me ha faltado echar un vistazo a ver si encontraba jugadores interesantes por bélgica luego cuando finalice la partida en otro momento pues fuera de cámara o fuera de micro y fuera de grabación pues echaremos otro vistazo vale no sé qué es este tío pero a ver vamos a pedirle que me echen una ojeada esta gente durán vale hemos hecho una oferta por este jugador del benfica más que oferta hemos preguntado veis que técnicamente me parece un jugador muy muy interesante muy interesante con 20 añitos 19 de pases tiene 15 20 entradas corners por aquí también está está bastante bien y luego lo que tiene que ver con atributos físicos me gustaría que fuera un poquito más alto pero no está mal me piden 6 kilos evidentemente lo que pasa si ponemos unos cuantos variables y a ver si se lo tragan cerca de los 5 millones pero no 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 lo quiero para ahora lo quiero para final de temporada no quiero ahora jugadores porque me descolocan un poco al equipo otro más en este caso también del benfica y éste también tiene muy buena pinta y es defensa cagliano italiano buscando jugadores italianos como siempre por aquello de italianizar al equipo para dos y medio le doy tres y luego variables un poco más y aquí ponemos italia fin de temporada en italia otro más que este es benedetti que desde la ley del leche un delantero tiene muy buena pinta 19 añitos ya veis que tiene 14 regate remate cabeza tiene 14 tiene cositas tiene desmarques que esto siempre es importante talento tiene técnica 13 y sobre todo físicamente apunta a ser un jugador rápido y muy potente así que bueno me piden 5 kilos por él fin de temporada en este caso te puedo dar un kilo poder un kilo y luego después variables variables en este caso como son mínimo de goles te podemos dar aquí 3 kilos un millón por delante bueno si podemos ponerle 1 con 4 que se queda en casi 3 y medio el valor que tiene el jugador el valor del jugador bueno moviéndonos moviéndonos pensando sobre todo en apuntalar el equipo filial coger jugadores italianos jugadores jóvenes que puedan servirnos luego después en él en el equipo principal vale ya tenemos esto claro así que simplemente guardar la partida y ya está y a ver qué tal se da el partido contra la ferientina le sacamos un puntito solamente no es mucho y ellos tienen un partido menos jugamos en casa a ver si eso nos impulsa a hacer un buen partido ya a a a a a a Qué pena, mancho, era un buen centro. Ay, qué pena, Millán, tío. Te quedáis solo. Y el problema es que perdemos. Millán no es un jugador rematador de cabeza. Perdemos ahí. A no tener un jugador rematador de cabeza es como delantero, ¿no? ¿Veis? La ha recuperado. Oh, qué bien. Qué pena, mancha. Echa una buena jugada ahí. Entre todos. Buah, gol. Ronaldo. Muy bien, muy bien. Muy atento al rechace y gol. El dibujo sigue siendo el mismo, pero hemos hecho ese cambio, ¿no? En el que... Uy, casi. Hemos hecho el cambio en el que es Polizzi ahora el que está en la parte alta. Animar. Calidad. Y que salga y demuestre lo que vale. Ahí va. Y que salga y demuestre lo que vale. Ahí va. Bueno, a nosotros no nos conviene. ¿Y cómo estamos jugando todo esto? Directos. Combinado. La combinación de pases directos, cortos, en largo, dependiendo la jugada. Una situación, mira, por ejemplo, esta es una buena... Uy, qué pena. Vale, Millán no llega a funcionar. Vamos a poner Agüero. Agüero está con 91, o sea que podía haber jugado el partido perfectamente entero, pero bueno, viene de lesión. Y veis, de momento detrás viene. Vamos a poner a Policci. O sea, quitar a Policci, mejor dicho. Y te hago muy bien. Raúl García es el que a lo mejor valdría la pena poner a... Mira, vamos a poner a Langueya en el centro del campo. Porque pienso que... Porque pienso que... Langueya en el centro del campo puede... Que a veces ha sorprendido. Esa es buena. Para Balota. Ay, qué pena, tío. Una buena jugada, ¿eh? Una buena jugada. Cuidado, cuidado. Madre mía, Rates, tío. Qué potra ha tenido, tío. Una jugada de estas y te empata en el partido y se acabó. Agüero, tú solo. Eso es roja, ¿no? Era el último jugador. Ah, no, amarilla. Fíjate, pensé que iba a ser roja. Venga, que quedan en segundos, tío. Venga, que quedan en segundos, tío. Bien. Ya está. Se acabó. Perfecto. Victoria, merecida. 1-0. Muy serio el partido. Vamos a advertir a la gente de que no... Pero bueno, Thiago, muy bien. Muy bien, Thiago, en todas las facetas. Ronaldo también. Expeditivo. Suni muy bien en defensa. Yo creo que Suni va a subir mucho, ¿eh? Este cambio... Puede ser muy bueno para él. Y Thiago el mejor. Y bueno, esta victoria nos pone con 32 puntos. La Fiorentina tiene un partido menos, pero por lo menos nos alejamos de la Fiorentina justamente. Y nos irá la H que está con los mismos puntos, pero... O sea, con los mismos partidos, pero el Kievo ha empatado su partido y eso nos conviene. Nos conviene mucho. Porque ahora en estos momentos le sacamos 3 puntos al Kievo. Y estamos ahí, a puntito de llegar al ecuador de la temporada y después de mucho, finalmente, nos estamos recuperando. Bueno, les he pedido a los ojeadores que me echaran un vistazo a jugadores interesantes. Este me parece muy interesante. Ya lo estáis viendo. Central. Técnicamente tiene... Tiene lo que hay que tener para ser un central interesante. Bueno, lo que pasa es que tiene 2 años más de contrato, así que de momento se puede quedar ahí. Físicamente, justito. Justito. Aquí la resistencia y la forma natural, eso te echa un poquito para atrás ahí. Pero bueno, interesantes. Pardini. Último recurso. ¿Por qué? 21 años. 20 de pases. 15 de entradas. Lo demás, más o menos. Y físicamente, bueno, no está tan mal. Tan mal, tan mal no está. Jugador barato. Y finaliza contrato ahora. Simonato. Último recurso también. Mira, ves, en esto no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Este jugador con 17 años ya tiene un valor. Tiene un valor de 1,2 kg. Y ya tiene 13 de pases. Tiene creatividad. Tiene anticipación. Tiene regate 16. Tiene centros 16. Y físicamente está bien. Para 17 años está bastante bien. Con agilidad, forma natural. Lo único que le falta es fuerza. Y un poquito más de resistencia. No me parece un mal jugador. Así que, daremos una petición. Y puede ser un jugador interesante porque... Otro más. Una gran actuación. Es que no ha tirado a puerta la Fiorentina. No ha tirado a puerta. Hemos tenido ese pequeño fallo. Se están dando cuenta de que es un jugador que tiene mucha calidad, pero... Tiago va a marcar aquí cátedra. Lo siento, pero Porichi no se vende. De momento no. 25 millones, chaval. A este pensé que lo había mandado en el equipo B. Rigoli. 13 goles lleva. Tiene remates y remates de cabeza. Primer toque. Golpe franco. Físicamente no está mal. 28 millones es poco dinero para este jugador, chaval. Alejandro Toledo. Este es un jugador que yo... Mira, otras nacionalidades... Este lo intenté fichar y no me dejaron ficharlo, macho. No hubo manera. En el centro del campo. Me parece que lo intenté fichar con el Ajax y no hubo manera. Pero mira, vamos a intentarlo ahora otra vez. Porque en el centro del campo este sería bueno, ¿eh? Van a Cagliano. No me aceptan la oferta. Vamos a poner esto así, medio kilo más. A ver qué tal. Una gran forma en un partido dominado por el Inter. Hat-trick. Fonseca está... 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 Haciendo partidazos aquí, ¿no? Mira, Beretti del Chajada. Mira. He puesto a Adriano, que como no juega, yo digo voy a mandarlo al B para que vaya cogiendo dono, porque es que si no es imposible. Y bueno, parece ser que algún partidillo está jugando. Mira, ¿ves? Dos goles ahora contra el Bari. Ah, pero mira, esto es en marzo. Siete y el tres. Dieciséis. Claro, esto es cuando estaba lesionado y lo mandé al B para que marcará goles. Para que... Así que ha jugado... El dieciséis ha jugado y ahora ha jugado el diecinueve. Bueno. Que se vaya... Vaya acostumbrando. Y aquí tenemos a Chetín. Que esté en el centro del campo también va a llegar a ser muy interesante. A ver, la de Beretti, este hay que intentarlo hacer otra vez. Vamos a poner un poco más. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. A ver. Tres kilos. Dos. Me parece... Vale, tres kilos. Y luego tienes... Sí. Me parece bien. Nos llega a cuatro kilos por él. Pagamos cuatro kilos y luego después hay un kilo y medio de variables. Me parece bien. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Llevas un jugador muy, muy chulo. Pregunta por él todo lo que quieras que te voy a contestar siempre lo mismo. Quince millones es una basura, tío. Hasán exige la titularidad. Vaya por Dios. Ahora que viene partidos de copa, pues a lo mejor le podemos dar algún un minutillo. Con la que se rompió la pierna. Entonces ahora lo hemos mandado al B y en el B está jugando bien. Incluso hay equipos que están interesados. Vale. Otro jugador más que juega en el centro del campo. Pankeri. Que tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta, sinceramente. Pero físicamente me echa un poquito para atrás. Tiene fuerza 10 solo. No tiene forma natural prácticamente. Yo este, por ejemplo, con 21 años que tiene, hay que planteárselo. Tomás, Richard. Hombre. Negociación por Simonato. Cuesta un kilo, así que como mucho te pago un kilo. Y lo demás son variables. Me temo que son solo rumores. Hasta que no sepa más cosas acerca de él, no puedo decirte si sí o si no. Bueno, nos toca el Siena. Siena está el 12. Y luego nos toca, nos toca parón, parón por selecciones. Tenemos 21 y luego después el, bueno, selecciones no. Guaya, es verdad. Ya viene el parón de navidades. Vamos a tener un parón ahí bastante importante. La defensa está jugando y eso tiene que ser la base para lograr. Después es la primera oportunidad como titular. Vale, pues último partido del año y hay que ir a por todas. Voy a hacer algún cambio. Tino Rage no se está aportando. Tino Rage no está jugando bien. Este último partido va a jugar este hombre. A ver si este no lo quitamos de encima. A ver si este no lo quitamos de encima. Tino Rage no está jugando bien. Venga, Marcelo. Venga, Marcelo. Tino Rage no está jugando bien. Mas luego le hice. Tino Rage no está jugando bien. he cambiado los defensas es cierto que no me fío en la parte de arriba pues ponemos artillería pesada con el cambio de poner a marcelo y 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 jugamos otra vez en casa y 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 ahora sí agüero vuelve otra vez a la senda del gol y completamente desaparecido i i vamos a hacer cuatro cambios tiago va va a más va cada vez a más está jugando cada vez mejor vamos a mantener el dibujo por lo menos con 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 Arturo Vidal aquí porque si no bueno ya sea Arturo Vidal o sea el que sea no bueno en este caso se va a ver abuelo tiene un 61 y yo pienso que abuelo podemos cambiarlo abarachite podemos poner a sebarachite por raul garcía cambiar un poquito y y por la izquierda Millán venga y 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 ya sabía yo que en cuanto hiciera los cambios esto se iba a quedar muerto iba a morir y así ha sido bueno se ha matado el partido los cambios simplemente no 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 han ofrecido más de lo que ya había pues nada pues el último muy bien bien hecho último partido de la del año en el que vamos con la flechita hacia arriba vamos con él vamos con después de un principio de temporada bastante nos ha costado bastante la verdad nos ha costado mucho pero ahora con este último arreón que le hemos pegado ha funcionado ha funcionado ha funcionado la forma es que ha sido un partido que tú fíjate 16 disparos solamente cuatro dentro de los de los tres palos es que nos ha costado de los cuatro dos goles nos ha costado mucho nos ha costado mucho pero bueno importante agüero ha vuelto a marcar eso es importante ha salido ha tenido sus minutos ha marcado arturo vidal sigue siendo da igual donde lo pongas sigue siendo un jugador importantísimo y luego tiago que cada vez está está subiendo el equipo va bien él también va bien se lo va anotando y con un lado con lo joven que es con 23 años se va a ir revalorizando eso no tengo ninguna duda defensivamente hablando maximiliano y signa en estado correctos cristiano otra vez también aportando creo que incluso ha dado una asistencia si ha dado una asistencia por eso tiene 8 y bien muy bien y los laterales pues bueno el sauca de este también decente y chus herrero también una línea una buena línea es un jugador que físicamente es muy fuerte puede jugar y tiene las condiciones físicas y mentales como para saber muy bien cómo moverse no es un jugador rápido y al final tienes un defensa tienes un defensa que puede jugar de lateral pero no es un lateral carrilero ni mucho menos pero se defiende que es lo importante en el caso de sauca nos tenemos algo parecido bueno tenemos algo parecido no tenemos un jugador que juega por la derecha reconvertido a lateral zurdo y eso hay que tenerlo presente y juega con no está jugando con su mejor pierna pero juega bien y de forma decente pues ahí está pero por supuesto si no lo podemos quitar de encima si se puede vender pues los 6 kilos no lo vamos a sacar no vamos a poder pero bueno si conseguimos 4 o 5 millones pues se recupera algo algo del fichaje bueno la juventus fíjate la juventus ha hecho lo que nosotros teníamos que haber hecho contra la salinitana ha goleado 5-0 el milán le ha ganado al uguinense también la ferrentina le ha costado más y al ha hecho también ha ganado bueno nosotros mantenemos en tercera posición con el quievo también muy pegado a nosotros y casi casi que yo diría que si el quievo gana su partido nos baja a nosotros de posición sí sí yo creo que perderíamos la posición pardini otra vez vidal que vuelve a ser poco a poco va a ir recuperando sensaciones ya tiene un 7 de coeficiente medio suny y andré viquei yo no sé si tenemos que creo que tenemos internacional eurocopa no no 2016 entonces tenemos mundial es verdad mundial 2018 entonces claro claro un día ya ha habido 2014 que lo ha ganado brasil y en 2010 lo ganó también brasil los mundiales seguidos vale o sea que está ahora en esta temporada 2015 no hay no hay nada 2016 eurocopa no hay nada ahora eso de hablar sobre la vacante en el banquillo del nantes aparece como favorito para ocupar el banquillo después de abandonar el puesto pero en el entrenador está ocultando sus cartas anda mira lo tenemos aquí como preparador se ve que lo quieren fichar bueno pues hombre si quiere si quiere irse como entrenador yo lo comprendo comprendo y finalmente me lo fichan pues lo que hay o le queda este más otro año más de contrato así que cuidado con toledo no quiere vender este jugador dispensable para el club es que es que llegué a hacer una oferta bastante bestial no sé si hubieran 15 16 17 millones y no había forma de comprarlo y dije bueno pues ya me cansé pechoni vamos a pedirle que me dé algunos datos acerca de este a ver qué tal cristiano ronaldo cristiano ronaldo otra vez uno de los mejores jugadores en una buena línea con cuatro goles tres asistencias en liga 4 con 5 en total la temporada pasada 9 goles y 8 asistencias teniendo presente de que llegó a ser jugador jugó delantero no 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 esto fue sí 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 esto sí esto fue al final de la temporada aquí cuando yo llegué yo llegué en esta temporada final temporada tuve que poner delantero y ya esta temporada pues en esta temporada algún partido lo hizo delantero pero vamos que ya es como ya hicimos fichajes ya la cosa ya cambió 9 goles y 8 asistencias bueno pues está está en camino está en camino de seguir con esos números bueno vamos a ver rodrigo rechaza nada pero esto sí que aquí ya no no me aceptan la oferta vale la oferta sí que me han aceptado gran promesa vale puede valer cuatro años el inter cobrará 450 mil como compensación si el trato se completa oye pues ni tan mal es cierto que perdemos a maquerele que parece un preparador muy chulo muy bueno pero nos endosamos medio kilo o bien toledo se queda en pumas vamos a intentar vamos a intentar hacemos el doble hacemos 10 kilos vamos a intentar y quieres el 35% no lo siento pero no yo te doy dinero concertar partidos eso me parece muy bien te voy a dar 2 kilos te voy a dar más dinero si quieres aquí por ejemplo no tengo ningún problema darte un poco más y los goles pero eso de darte un porcentaje no lo siento por luca madre mía estuvo en el barça no si ahí está cuánto ofrecen por el 20 kilos anda el país ofrece 14 yo 10 pastillas no chico sólo cuando vienen con los porcentajes y todas estas chorradas no yo te doy dinero y punto se acabó tú te buscas la vida con el dinero que te estoy dando que ya es mucho es más mira 2 kilos y medio y media punta por internacionalidades por internacionalidades fin de temporada a concertar partidos anda mira que casualidad se lesiona bueno menos mal que se lesiona ahora se lesiona ahora 23 y jugamos el 7 creo que es pues ya convenco dispuesto para irse al ajax intercambio a claro es verdad que la idea era que se fuera el de madagascar no por otro bueno pues nada si ha querido irse tú fíjate que lo fichamos nosotros siendo un chiquillo lo vendimos muy bien vendido la verdad que era vuelvo otra vez al equipo yo sinceramente considero que no lo pillamos libre he hecho unas buenas temporadas lo vendimos muy bien vendido al bordeaux por 15 kilos y ahora el chelsea lo compró por 16 no ha funcionado y ahora pues mira lo que por una prima de más 9 kilos que también el jugador tiene tiene que querer salir no me sea la pena echarlo pues sí no merece la pena no merece la pena me quería dispuesto a irse alante 6 kilos vale pues me quería iré ya entrenado del antes me parece me parece lógico pero bueno nos deja a nosotros medio kilo y un puesto en de preparador que podemos buscar ahora algún preparador chulo mcone y y y y y y otro jugador jovencito que fichamos y 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 dios chaval hay sati tío tampoco es que sea un crack mundial pero 30 kilos están dispuestos a pagar por él 40 kilos prácticamente y el señor no tiene mala pinta este pero vamos a ver vamos a ver que no lo entiendes que no que no te voy a dar una cláusula de es que no sé en qué si es que hablo en otro idioma o qué pasa que se llego a ofrecer mucho más dinero para mí piden tres kilos venga va tres y medio estoy ofreciendo mucho más dinero 4 pero cogen me piden sus negociaciones pedirme menos dinero y luego después ponen la cláusula de me quedo con el 40 por ciento no no yo te pago y punto la vez aquí esto ya han pasado por el área 130.000 vamos a subirle esto un poquito por lo que pueda pasar como es delantero vamos a darle un poco más de dinero por goles pues se va a quedar en el filial vamos a ir a ver vamos a ir a ver pero que no se me haya quedado pillado vale que llevo tiempo sin sin guardar vale que ahora han salido jugadores que se han retirado por eso se queda ahí un momento pillado vale este tío no sé quién es se va a olvidar se parece ser charisteas y anic y fabianski fernández no había muchos jugadores que no tendrían equipo y 35 32 33 27 años ves aquí no dice la edad tampoco un jugador del polvo que he pedido también datos tiene un valor de 10 millones carácter por el mundo ha pagado 10 millones por él por eso ahora participan 10 partidos o pues mira más dinero que recogemos vaya Cagliano, otra vez rechazada la oferta. Cagliano, otra vez rechazada la oferta. Es el portero, es que no hay más. Supongo que a él le dará igual mientras le vaya renovando un contrato. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, chicos. Mira, aquí están los partidos que estaban pendientes de jugar. Amigo, oye, pues esto es importante porque entonces... Eso significa que nosotros nos mantenemos en tercera posición. Muy bien, porque el Kievo no ha podido ganar su partido al Piachensa. Así que entonces, si no, a lo mejor nos hubiera incluso superado. Pero de esta forma se queda dos puntitos, pero mantenemos el tercer puesto hasta finalizar la temporada. Hasta, bueno, hasta la vuelta de las vacaciones. Y aquí queda pendiente es el Fiorentina-Roma. Que ahí sí que ya nos da un poquito igual, porque la Fiorentina si le gana a la Roma... Fíjate que están juntos los dos. Se quedaría con 34. Un empate es lo mejor. El empate es lo mejor, sin lugar a dudas. La Roma empezó como nosotros, ¿eh? Nosotros nos hemos arreglado un poquito, pero también es cierto que tenemos muchos empates. Pero la Roma está como nosotros. Es lo mismo. Llegamos a ser nosotros el 12, el 13. Y ahí se nota. Hombre, Simonato. ¿Por cuánto ha ofrecido ya? No me acuerdo. 6 kilos, claro. En el momento que ya la cosa ha cambiado, ¿eh? Cuando han visto billetes, ha cambiado la cosa. Vamos a ofrecerle aquí 60. Es que pasa que como muchas veces piden una prima y claro, en base al sueldo, la prima no te permite que sea más alta. Entonces yo es que no me la juego, tío, porque más de una vez me la han echado para atrás, aunque le he puesto un sueldo mucho más alto y la prima más baja, me la han echado para atrás. Así que esto lo subimos un poquito y ya está. No se puede quejar. Y cogemos un jugador que tiene muy buena pinta por la parte derecha. Teki Hassan. Yo creo que no habría que venderlo. Incluso habría que intentar... Yo creo que... Es que no lo sé. No lo sé todavía. A lo mejor si lo cedemos ahora en el mercado de invierno, se cede, juega un poquito y a la vuelta... Y a la vuelta, pues podría ser interesante. Podría ser interesante. Yo creo que el jugador o jugar, si juega cedido, se va a revalorizar y entonces nos puede compensar luego su venta en el verano. Nos quedaría un año, vendría con ganas de jugar y entonces ahora en este momento no lo podemos renovar porque el tío está cabreado. Pero si se cede, juega medianamente bien, se revaloriza, al volver entonces es como una especie de reseteo, ¿no? Y si el jugador está enfadado, pues no hay ningún problema. El jugador se resetea y ahora ya está contento. Y si nos conviene renovarlo, lo renovamos. Pues que no, pues oye, si hay alguna oferta interesante, se escucha. El jugador no deja de ser joven y creo que podemos sacar un buen dinero por él. A ver este, que este es otro jugador. Este sí. Este sí. Este sí. Y hay que hacer todo lo posible por ficharlo, pero ya. Fíjate físicamente, técnicamente 17 años, aunque ahora cumplirá los 18. Y esto solamente es cuestión de tiempo que crezca, ¿eh? Pero este sí. Este sí que es muy bueno. Uf. Pues mira. Ahora ya me pones en una posición ahí. Yo te lo pondría a final de temporada. Porque así entonces si tenemos que utilizarlo, lo utilizamos. ¿Cuánto pagamos por él 6 kilos? Yo pondría 3 kilos y medio. Un porcentaje de un 20%. Ponemos... 5 kilos. O 6 prácticamente. Que es... En 24 meses me vas a pagar lo que yo he pagado por él. Y esto es la plusvalía. Y esto es la plusvalía. Y luego después, evidentemente... ¿Sabes qué pasa? Que... Al final tenemos que ser coherentes. Eh... Jugador no va a jugar. 12 kilos por él. No me parece un mal precio. A ver qué piensan. Esta gente. Vale. A ver, ya te iba a firmar. Otro jugador más. Por 3 kilos. Y a 3 o lo quieren... Lo quieren fichar. Vaya, hombre. El Cagliano este no hay manera, eh. Ya estamos en torno a los 7 kilos. Pero bueno, yo creo que... Vale la pena, eh. Pagar. Este jugador vale la pena. Vale. Benayun se retira. Hombre, si Monato. Acepta la oferta del Inter. Otro jugador más que se viene... Con nosotros. Pues estamos a 30 de diciembre. Y me parece a mí que ahora va a pegar el cambio ese en el que te va a salir o es ahora o es al día siguiente. Mira, ya está. Es ahora. Cuando me avisa de los contratos que están... Que están pendientes. Vale. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Es que ahora... Viene una parte que me mola muchísimo. Y bueno, yo sé que a algunos también nos mola. Pero es que yo tampoco quiero que se haga el vídeo tan largo, ¿sabes? Que bueno, que hay algunos vídeos que han sido incluso más largos, ¿no? De mucho más tiempo, pero no es lo mismo que veáis partidos a que veáis como estoy aquí gestionando el tema y tal y poder ser un poquito más tedioso. Así que bueno, pues lo vamos a dejar aquí y ya el siguiente vídeo será para empezar el primer partido del año 2015 y ya os comentaré las novedades. Si hay alguna novedad, si ha habido algún fichaje más que hemos hecho y tal. De momento nos queda claro la temporada que viene. Bueno, a los... Mientras aquí los donde pone a ofrecer eso no le hacemos caso, pero a los demás sí. Ya los tenemos fichados, ¿eh? Fichado a Gurkuf, a Lorenzo Benedetti, a Álvaro Campos, a Mateus, a Luis, a Luis Defensa, a Simonete y a Lima. Jugadores jóvenes, ¿eh? Quitando el caso de Gurkuf, el resto son jugadores jóvenes que van a apuntar el equipo filial y que son muchos de ellos italianos y es importante para rejuvenecer el equipo con el paso del tiempo, ¿eh? A ver, que tampoco es que tengamos un equipo tan grande, que creo que la media ya lo estuvimos viendo, 25, 26 años. Pero sobre todo para italianizarlo, ¿no? A nacionalizarlo y no tener problemas en ese sentido. Y lo que nos faltaría son traspasos. Si vendemos a Hassan bien vendido, pues eso que nos llevamos. Bueno, pues ha sido un placer, jóvenes. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, dale un pequeño like, que no cuesta nada. Un poquito de feedback con vuestros comentarios. Y suscríbete para estar al corriente del contenido semanal de tu canal, Juegos o Perdidos. Les pido. Cuidaros mucho. Hasta más ver. ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete para ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!